Me encanta de que dos participantes de la familia estén en el equipo porque hoy los sanguinarios los vamos a hacer boleta. O por estrategia. Vamos por... Ya sabes, cómo no está el turquito para vivir este momento. ¿Cómo no está el turco? El legado del turco García. ¿Cómo no está el turquito para...? El legado del turco García. Va a estar contento cuando vea todo esto. ¡Por mi amigo el turco! ¡Vamos! Vote a la Liza. ¿Por qué Liza? Ale la mando a la H. Nosotros somos gente... gente bien, gente humilde. Gente con ganas de... de estar. Aparte, lo que tienen que decir es... Voto a Ale. Así no jugamos. No se puede recuperar para el laberinto. Directamente al laberinto. ¿Eh? Ahí vale. Hay una estrategia pensada, hay una estrategia que se olfatea, que se huele, que se viene a venir de muy cerca. Eh... Qué sé yo. No quiero spoilear. Este es el sentimiento. Posta, ¿eh? Posta, ¿eh? Aunque gane eso pierda, chúpame huevo. Chúpalo, Pedro. ¡Ahhh! Ay, qué lindo, qué lindo. Ay, ya estoy... ya estoy sintiendo el huésped. ¡Ay, tú! No. 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 ¡Oh, no! Ojo, no! Ojo, no. A ver. Elinza, está lisa, no. No, no. Cosimo. Igual Ahora vamos a ver Si de verdad son caretas o no Probablemente termine 3 a 2 Ya vamos a ver para quién Te llevo toda su ropa ¿Quién? ¿Y si le tiene que ir para allá? Nunca la vas Va a arreglar eso seguro ¿A qué? Va a arreglar seguramente eso Que lo voten ahora Que yo va al laberinto Y que mañana compitan y listo Para mí sí Para mí sí Para él hacen eso Igual al laberinto No se jode Corre al laberinto Ojalá La realidad es que ese grupo cedió Para que Alex no juegue Hoy Alex debería decir Chicos, bótenme a mí Yo descanso Que estoy lesionado Y voy al laberinto La bota la manda Ella, dale la puerta Porque no eliminó ella La bota para la H Pero si son dos chupab** Me estás cargando Son dos chupac** Me estás cargando En serio ¿Te pensás que van a hacer eso? En serio Y bueno Decí la misma Vos te analizo A los chupes A los chupes A los chupes A los chupes A las chupes no A las chupes no ¿Qué? Yo soy la anguila ¿Sí? Tengo amigos No tengo amigos Sí No tengo amigos Es de un chupo que te quiere Tengo amigos Yo te sigo queriendo Por ahí, no sé Hasta hace dos semanas Lo estaba p***ando Y ahora son Son hermanos Son bros Le va a recabar al gato Y se viene una muy buena ¿Sí? Sí Muy buena Ya me imagino Que te los opones En tu cabeza igual Sí, obvio Por eso mismo Así que no hay Más que decirte amigo Después, bueno Soy mi amigo Hablemos de fútbol De básquet Lo que quieras Sí, obvio Pero a la familia Le va a recabar Esta Es la gran vendetta